Y estamos viendo en pantalla los ingredientes para estos macarrones gratinados y lo que vamos a ocupar son un paquete de macarrones cocidos, los hongos portobelo, un pimiento amarillo y uno verde, una cebolla morada, dos tazas de tomate cherry, una taza de queso mozzarella, una taza de queso manchego y una taza de queso cheddar y también mantequilla. Dos pechugas de pollo, una lata de cerveza, harina, la cantidad necesaria, páprica, sal, pimienta y aceite para hacer el capeado de esta receta. El otro día en cierto lugar de La Mancha, en cada cuyo nombre no quisiera recordar, pedí unos tomates cherry y me trajeron unos tomates con una lata de cerezas. Fue muy curioso, pero bueno, ya está la pasta en el refractario esperando recibir los demás ingredientes. Voy a rallar un poco de queso cheddar y vamos a empezar con la presentación. Miren, la cosa va así, vamos a poner los vegetales sobre la pasta, después de los vegetales vamos a poner los trozos de pollo capeado. Calcule usted para que le toque una porción de pollo a cada persona. Y encima de eso, vamos a poner los quesos. Bastante queso, recuerda que son gratinados, es una mezcla de tres para que el sabor sea muy, bastante, suficiente, suculento. Vamos a poner esto en el horno, si se quiere puede poner un toque de pimienta, de perejil picado, de orégano, de albahaca fresca. Vamos al horno hasta que gratine. Vamos a la sección ahora de cata, mientras, perdón, de bebidas preparadas es jueves, me estaba atrasando por un día. Y yo regreso con usted para ver cómo quedó el platillo. Y es jueves de bebidas preparadas y estamos listos para preparar una bebida con Jerry. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué vamos a preparar? Es una bebida que se llama M&M. ¿Y los ingredientes son? Bueno, se usa crema irlandesa, licor de café, crema de cacao, oscura, muy importante que sea oscura, y ron de coco en los licores. Los ingredientes misceláneos son leche condensada, crema de coco y jarabe de chocolate. Pues empezamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Este trago se prepara en la licuadora, es un trago frappeado o granizado. Media onza de licor de café, media onza de crema irlandesa, media onza más de crema de cacao oscura. ¿Y realmente sabe un M&M? Bueno, pues sin la confitura. Y de ron de coco ponemos una onza completa. Después de esto agregamos, no importa el orden de los ingredientes, porque como todo se licúa, se confunde. La leche condensada y aproximadamente dos onzas de leche y de crema de coco. Y el jarabe de chocolate se agrega solamente para dar un poquito de color y un poquito de sabor. La copa también la vamos a decorar con jarabe. Todo se lleva a la licuadora. Y ahora sí, a la copa. Así es, la copa que fue decorada con jarabe de chocolate. Lo ideal es que la copa esté fría para que el chocolate no derrita, pero no importa si está a temperatura ambiente. Así. Y aquí queda lista esta bebida que se llama M&M. Disfrútela con la vista, que yo la disfrutaré con el paladar. Y ahí quedó la bebida. Para quienes gustan terminar con algo dulce después de los alimentos sería perfecto, ¿no? Sí, de hecho es una bebida que tiene un poquito de una tendencia más a las mujeres, ¿no? Se pide más al público femenino. Esa es la recomendación. Gracias, Jerry, por recibirnos. Por nada. Gracias. Ya regresamos al estudio. Voy a sacar del horno. Híjole. Eso está deliciosamente suculento. Es como un... Hay un restaurante de manzanitas que está por la Colosio, en el mocillo, que venden una pasta muy parecida, ¿sí? Y que le va a satisfacer todos los sentidos. Con un poco de chile quebrado, de ese chile que le ponen a las pizzas, esta pasta sabe deliciosa. Me voy a ir al otro lado del estudio porque tengo algunas recomendaciones que hacerle. Y la primera se trata de la salsa gonzu. Fíjese que la salsa gonzu es un producto sonorense que usted puede encontrar en Santa Fe, Super El Rosal, Comercial Sazueta y Soriana. La salsa gonzu le va a realzar todos esos platillos orientales y los que necesite también poner a lo mejor alguna carne a marinar para después asarla. Ahí puede utilizar esta salsa que es baja en sodio a pesar de no ser una salsa light. Además, es espesita, es decir, no se va al fondo del plato cuando la pones sobre el arroz. Se queda adherida al arroz. Y también, lo mejor de todo, es que apoya la economía familiar porque es la más barata en el supermercado. Haga la prueba y verá que se va a quedar con la salsa gonzu. Quiero enviar un saludo muy afectuoso, con mucho cariño, a David Duarte Valenzuela. Cumple 17 años y es hijo de Juan Pedro Duarte y Celina Valenzuela. Ellos son los dirigentes de la banda tepoqueña que siempre están presentes en los eventos de Telemax. Me comuniqué con ella y me mandó este mensaje con mucho cariño. Dice que aman a su hijo David Duarte Valenzuela. Nos vemos mañana. Vamos a preparar unas coyotas deliciosas. Gracias.